Música Bien, ahora nos encontramos en esta área de aquí del campo de fútbol donde están instalados los juegos mecánicos son Atracciones Maya y Miranda que son dos copropietarios que están aquí en esta ocasión en esta festividad y son algunos de los juegos que están tanto para adultos como para niños son pocos juegos pero es con toda esa inquietud vienen estos copropietarios a darles este servicio este servicio aquí a la festividad religiosa de esta comunidad de la Concepción Xochihuahua Sociales, desde aquí desde el Himalaya vamos a hacer una breve entrevista a uno de los copropietarios Maya Ellos son originarios de Santa María Solotepete Santa María Solotepete, ahora en esta comunidad que es lo que están ofreciendo al público Claro que si mis amigos les ofrecemos aquí la diversión, tenemos carros chocones, Himalaya, carritos, caballos infinidad de juegos mecánicos aquí en esta comunidad de San... de la Concepción Xochihuahua Los esperamos, esperamos que se diviertan aquí hoy, aquí hasta el lunes Hasta el día lunes, una semana van a estar por aquí, que dicen los jóvenes Pues nada aquí esperando a que se pase el agua para poder trabajar acá chido Ok, bien pues desde aquí nos despedimos Ándale cuídense, aquí los esperamos en la feria, cuiden sus pueblos señores ¿Cuidadole tongues? Justo, ¿qué es lo más desafío Qué es lo más difícil Don't forget visita